Señor Dios, reconozco con asombro y reverencia tu inmenso poder y tu majestad. Tú eres el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, Aquel que sostiene todo con su palabra poderosa. No hay fuerza ni circunstancia en este mundo que pueda derrumbarte, porque tú eres inmutable, firme y eterno. Hoy me acerco a ti con un corazón lleno de gratitud, sabiendo que eres mi refugio, mi roca firme en medio de las tormentas de la vida. Padre, en este momento quiero entregarte mi vida por completo. Me rindo ante ti, confiando en que tus planes son mejores que los míos, tus caminos más altos que mis pensamientos. Reconozco que, aunque no siempre entiendo el propósito de lo que sucede a mi alrededor, sé que tú tienes el control absoluto de todas las cosas. Nada escapa de tu vista, nada se te oculta, y tú conoces cada detalle de mi ser, cada preocupación, cada anhelo y cada lucha que enfrento. Señor, tú eres mi fortaleza cuando me siento débil, mi consuelo en tiempos de angustia, mi guía en momentos de incertidumbre. Quiero confiar en ti con todo mi corazón, sin reservas, sabiendo que tú eres el único que sabe lo que es verdaderamente mejor para mí. Ayúdame a descansar en tu soberanía, a soltar mis miedos y ansiedades, y a dejar de lado mis propias ideas y deseos. Ayúdame a comprender que tu voluntad es perfecta y que tus caminos son siempre justos y buenos, incluso cuando no los entiendo plenamente. Te alabo, Señor, porque tú eres fiel en todo momento. Tus promesas son verdaderas, tu palabra es eterna, y tu amor es inquebrantable. No importa cuán grandes sean las dificultades que enfrento, no importa cuán altos sean los montes que tenga que escalar, sé que tú siempre estás conmigo, guiándome, protegiéndome y llevándome por el camino que debo seguir. Qué tranquilidad saber que nada puede apartarme de tu amor, que ninguna adversidad es demasiado grande para ti, y que tú, Señor, tienes el poder de transformar cualquier situación para el bien de aquellos que te aman. Padre amado, hoy elijo depositar toda mi confianza en ti. Quiero vivir cada día en la seguridad de tu presencia, caminando con la certeza de que tú estás a mi lado, guiando cada uno de mis pasos. Enséñame a depender de ti en cada circunstancia, a buscar tu rostro en cada decisión, y a seguir tu dirección con un corazón dispuesto y obediente. Ayúdame a recordar que en ti encuentro todo lo que necesito, fuerza, paz, esperanza y propósito. Señor, sé que hay momentos en los que mi fe puede flaquear, cuando las preocupaciones del día a día intentan nublar mi confianza en ti. Pero hoy declaro que no dejaré que el temor domine mi corazón. No dejaré que la incertidumbre me robe la paz que encuentro en tu presencia. En lugar de eso, me anclaré en tu verdad, me aferraré a tu promesa de estar conmigo siempre, y permitiré que tu amor eche fuera todo temor. Quiero alabarte, Señor, no sólo por lo que haces, sino por quien eres. Tú eres el Dios que merece toda la gloria, el honor y la alabanza. Eres el Dios de los imposibles, el que abre caminos en el desierto, el que calma las tormentas con una sola palabra. Y por eso, hoy me rindo ante ti, entregándote mi vida, mis sueños, mis preocupaciones y mis luchas, confiando en que tú tienes un plan perfecto para mí. Gracias, Dios, porque puedo descansar en tu amor incondicional. Gracias porque sé que, sin importar lo que venga, tú estás en control y todo estará bien si permanezco en tus manos. Que mi vida sea un reflejo de tu gloria, un testimonio de tu poder y una ofrenda de alabanza a tu nombre. Que cada día, al levantarme, pueda decir con confianza, Señor, confío en ti, sabiendo que tú eres más que suficiente para cada situación que enfrento. En el poderoso nombre de Jesús, mi Salvador y Señor, te lo pido. Amén. Gracias por escuchar esta oración hasta el final. Comenta aquí debajo todas las bendiciones que has recibido de Dios y agradecele por su inmenso amor. No olvides dejarnos un me gusta que eso ayuda mucho al canal y compartir esta oración con tus seres queridos y personas que más lo necesitan. Te invitamos a que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones, ya que publicamos videos todos los días. Hasta pronto.